Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo de Yerosoliga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperemos que hayan disfrutado de esta hermosa acelerada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba mariachijuvenilprimeraclase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hoy 29 de marzo estamos celebrando el cumpleaños de Esmeralda Esta que te renata con mucho cariño de parte de tu hija que te ama y te aprecia con todo el corazón Disfruta la edición de Mariachi Juvenil Primera Clase Never Ferguson Salta ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase Y aquí la fiesta de Luigi Juvenil Tribus Ahora todos Shri Whitechиту cantando en la cueca ya se creyó. Y nunca estaba en la mañana, ni un tiempo a saldarte. Y nos tuvimos todo lo justo, y el placer a felicitarte. Y ya en la tierra naciste, nacieron a las flores. La pilar del bautismo, cantaron los ruiseñores. A la de cielo, y a la luz del diálogo, se levantaron a la mañana, y a la que te amaneció. Y la que te amaneció. Y la que te amaneció. Esperanza, feliz cumpleaños, Dios te bendiga, este bonito detalle de parte de tu hija, con muchísimo cariño para ti. Vamos con esto que dice. ¡Buenas amigas! Chau, 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 chau. ¡Gracias! 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 Aplausos y un poquito de trabajo para la guitarra Bueno vamos a iniciar Bonitas canciones Bueno y empezamos con esta linea canción para ti Los mandatos de la voz y 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 la voz Precioso cariño Precioso cariño Que Dios ha mandado A ser destinado lo más para ti Precioso regalo Precioso regalo Que el cielo ha llegado Que me ha tomado de dicha y amor Que hermoso cariño Precioso cariño Que soy como un niño Por tu bebé que te contento y feliz Con tu bebé que te amo Precioso cariño Que quiero gritar Precioso cariño Que Dios ha mandado Lo más para mí Precioso cariño 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 Que Dios ha mandado Precioso cariño Precioso cariño Que Dios ha mandado Lo más para ti Precioso cariño Precioso cariño Precioso cariño por lo que me están acompañando la noche de hoy. Seguimos teniendo las canciones y nos vamos con eso, bien lindo. En la voz. Bueno, y vamos a celebrar la vida hoy. Y es verdad, es ahorita la canción. 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 Y aunque no sea para siempre, será vivo con mi canta. Es ahorita hasta la hora que con la guardia entera y tequila. Y es verdad, es ahorita la canción. 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 Y 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 es ahorita la canción. Si no te vas a encontrar razón Me diré en su corazón Por nada que la noche se va a dar A vivir a los ojos Eso nadie quiere, pero eso nadie quiere Yo voy a estar con ellos A ver que me conozco en el mundo ¡No! Mentiras ¿De quién es? ¿Qué tenemos? Tenemos... Ador, hechismo, talismal Qué único amor me gustó mucho Me nace en el corazón Si una vez como la flor Y los hombres y mujeres divinas Mátalas A esa mujer El cabello de la vieja Claro que sí Con esta posta y con esta posta Sí Me da la tristeza Sí Tienes Tus hermos Amigos Del colegio ¿Qué? 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 ¡Gracias! 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 Seguimos de canciones, ¿sabes? Bueno, seguimos de canciones bonitas que aquí... Por el amor Por el amor Vamos con este bonito encanto del pacto de la verdad ... 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 Pero no puede ser la última clase, mariachi, lo que dice 1, 2, 3, 4 Se nieve en lo que está e... Esta noche vuelve pregarme enseña porque ahora vais a ser mucho ser mucho ser mucho porque voy a ser ser mucho ser mucho soy el que lava ultima clava 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 y yo soy su cabrita hay una yo soy su cabrita hay una, hay una Pasa la frente a la chica Manifes en la cintura No, tirando al mariachi Eso Manifes en la cintura Va a ser lo mismo que hace el mariachi Vamos, dos, tres ¡Mariachi! Que lo baila el perro Que lo baila el lado Que lo baila el abajo Que lo baila el perro Que lo baila el lado 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 Eso Y en mis días y mis noches Yo me duermo, me despierto Y en mis sueños se contemplo Y te digo Morning Ay, ay, ay Y en mis días y mis noches Yo me duermo, me despierto Y en mis sueños se contemplo Y te digo Ay, ay, ay Chabelle Y ese aplauso Y ese aplauso Mira que me gusta Para que no se escuche Y el aplauso Que se escuche Bueno, mariachi Cuéntese aplauso Bueno, antes de despedirnos Ya se vamos a entregar Este ojito de talla Y se manda La bata del mariachi Y vamos con la última canción Bueno, vamos con la última canción Pero antes Tu hijo tiene Un bonito detalle Para ti Te lo entregar En este preciso momento Mami Te doy este regalo Gracias Y el aplauso Bien bonito Bien bonito Que se escuche Para la canción Eso, bien bonito Y vamos con la última canción La última canción A ver ¿Qué quieres escuchar? Esmeralda ¿O qué quieres escuchar? El público No sé No sé Vamos con la última canción Algo para beber O O para bailar O qué quieres escuchar Soltero feliz Guaro Adicta al dolor Guares divinas ¿Con cuál canción Nos vamos? ¿Guaro? ¿Sí? Por aquí dicen que Guaro ¿Sí o no? Por aquí dicen que Guaro ¿Sí? Vamos con Guaro Una, una, una ¡Ten los dos! Una, una Una, una Una, una Una, una Una, una Solo El mío, póngala El mío El mío El mío Solo Mi diablo Mi diablo ¿Puedo mostrar Esta bonita canción? ¿De los besos que te di? ¿Sí o no? Esa es de banda ¿Sí? ¿No vamos con esa canción? ¿De los besos que te di? Bueno, dice así O la decisión No sé ¿Cuál quieren escuchar? Una ¿Una bailable? Entonces Soltero feliz ¿Nos vamos con el soltero feliz? ¿Sí o no? Eso Pero vengan todos a bailar Váganse a bailar Vengan al centro Vengan al centro Vengan acá Eso Ahí Eso Vengan al centro Pero vengan a bailar Pero vengan a bailar Lo que iba a llegar Más lejos de esta aventura Perdiste la cordura ¿Por qué? Yo solo vivo el momento Los compromisos no van contigo Contigo no es diferente No es la acción Entonces No te claves No te claves Yo no quiero porque mi sueño soy una vez fácil Me la paso ¿Qué? Me la paso Disfrutando de la vida Me venirás Solo vamos a tomar la escuela más de mí Porque yo no duro Eso Que levante la mano El soltero feliz El que duerme con una Y despierta con otra El que llega a su casa ¿A qué? A la hora de que llegue Al que no me regale Al que no me revista El celular El que no me inscrito Que levante la mano ¿Quién? El soltero feliz Y la la salida Comence Quiere levante la mano El soltero feliz El que duerme con una Y despierta de un hotel El que llega a su casa ¿A qué? A la hora que quiere Al que no me regale Al que no me revista el celular El que toma un whisky Y se puma un currido Que levante la mano El soltero feliz Fuertes aplausos Para todas las solteras Un placer haber estado En tu cumpleaños Esmeralda Espero lo hayas disfrutado Nos vemos en una próxima oportunidad No olviden seguirnos en Instagram Arroba María Chavuley Primera clase Y hasta una próxima oportunidad Chao Recuerda nuestros paquetes Show premium Con 15 artistas en escena Incluyendo 5 violinistas Show tradicional mexicano Con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También serenata tradicional 6 músicos 10 canciones Incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo De baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos Para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional Del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera clase Y recuerda Todos nuestros paquetes Incluye recordatorio Del mariachi Y video digital En formato PULACHE ¡Gracias!